A lo largo de su carrera política, Miguel Ángel Llunes ha estado involucrado en una gran gama de delitos, desde enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, manipulación de fugas en penales a su cargo, amenazas a periodistas, explotación infantil y pederastia. Respecto a este último delito, Miguel Ángel estuvo involucrado con Jan Zakarkuri, quien durante los 90 dirigía una red de explotación infantil, en la cual Llunes era un nacido participante, así lo señaló la periodista Lidia Cacho, quien ventiló este escándalo, mismo por el que Jan Zakarkuri fue detenido en 2004 y hoy en día sigue pagando su condena. Mientras que, Llunes Linares sigue en libertad, pese a los señalamientos de mujeres y jóvenes que lo señalaban de haberlo visto con niñas menores de 8 años. Por este y los otros delitos mencionados, resulta inaudito que un personaje como él, goce de libertad. Alguien que arrebató la inocencia a niñas y se ha enriquecido a costa de los mexicanos, debe pagar por sus actos. Se debe hacer justicia.